¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy les vengo con información bien importante de bastante utilidad para este mundo el internet de cómo ganar dinero adicionalmente que te permita pues hacer bastantes operaciones en internet y pues vamos a hablar de lo que es cómo verificar una cuenta Paypal. Sé que muchas personas tienen algunos problemas con eso específicamente hablando de personas que es Venezuela y tienen bastantes inconvenientes con eso y pues este tutorial te va a funcionar si estás ubicado en cualquier parte del mundo. Vamos a hacer la verificación a través de una cuenta en Uphold si no tienes una cuenta Uphold simplemente en la descripción vas a tener un enlace para que te registren en Uphold y básicamente Uphold es una cartera digital que te permite tanto hacer muchas operaciones en distintas monedas de distintos países incluyendo monedas digitales, Bitcoin, Litecoin y todo ese tipo de monedas y simplemente puedes enlazar tus cuentas bancarias dependiendo del país en que estés así como tus tarjetas de crédito, tu cuenta de Bitcoin y hacer muchas operaciones que ya les vamos a explicar bastante acerca de esto simplemente para crear una cuenta le dan el de Bitcoin up, van a llenar sus datos, van a colocar su correo, es bastante sencillo, van a colocar unos datos de importancia ¿no? en este caso como yo me registré, estoy registrado, simplemente ya estoy logueado ¿no? pero simplemente van a colocar su correo, su cuenta de señas, van a confirmar, le va a llegar un correo a su correo electrónico, confirman y luego ya pueden loguearse tienen también que agregar un número telefónico eso es bastante importante por la seguridad que tiene esta gente de Uphold ¿no? y vamos a ver cómo es esto de Uphold, bueno fíjense que ustedes acá como pueden ver aquí hay algunas tarjetas de algunas monedas ¿verdad? y ustedes pueden agregar, depende de las que a ustedes les den mayor uso, son las que pueden agregar acá ¿no? pero bueno al aperturar tu cuenta lo primero que te va a aparecer en un mensaje por acá es que necesitas verificar tu cuenta ¿para qué es eso? es para que no tengas ningún límite respecto a las operaciones, aparte muchas operaciones te salen completamente gratis y algunas otras un fit muy 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 bajo que es también algo bueno de este sitio ¿si? entonces lo primero que van a hacer es darle clic en esta zona acá va a aparecer verificar y lo hacen bastante rápido van a enviar una foto de su identificación, pasaporte o licencia de conducir, una foto frontal de ustedes y aparte va a colocar directamente sus datos de dirección donde ustedes viven, donde residen, código postal, todo tipo de cosas la verificación puede tardar apenas unos 2 minutos en que luego que te envíes los datos te van a verificar es bastante rápido y bastante sencillo ¿si? luego que estén acá ustedes van a configurar su página a su preferencia van a usarlas, aquí pueden agregar las tarjetas de las distintas divisas que ustedes pueden usar depende del país, si están en argentina como pueden ver argentina, australia, bitcoin, el real entonces ustedes eligen las monedas que ustedes le den mayor uso y las pueden ir agregando acá ¿si? y en eso ustedes pueden hacer cambios de monedas de un lado a otro, incluso pueden comprar oro y así sacarle bastante provecho a esto ¿si? otras cosas bien bien interesantes de lo que es Uphold es que te permite tener una tarjeta virtual y justamente lo que vamos a hablar de cómo hacer usar esa tarjeta virtual para verificar nuestra cuenta de Paypal ¿si? otro de los aspectos bien importantes y muy interesantes de este sitio es que te permite estar enlazado con otras aplicaciones como es RTM que es una aplicación que te permite como una... te permite ingresar fondos desde tu moneda local no solamente si no tienes una cuenta en Estados Unidos o algo así sino desde tu moneda local puedes enlazarlo en el caso de que estés en Venezuela puedes colocar tu cuenta de Vanesco mercantil o cualquier banco en Venezuela y puedes hacer compras de dinero ¿verdad? en dólares incluso hacer cambios de monedas como de Paypal a RTM o a Payza cualquiera de esos procesos de pago y cuando tu agregas dinero sin importar sea como lo hagas te va a aparecer ese dinero reflejado aquí y aquí le puedes dar ya muchos usos en el caso de que tal vez no te interesa mucho eso puedes agarrar y crear tu monedero Bitcoin puedes añadir fondos como pueden ver acá le damos añadir fondos en nuestra tarjeta Bitcoin y puedes usar tanto Bitcoin como Ethereum, Litecoin simplemente haz clic acá te va a aparecer tu dirección Bitcoin o la de Ethereum en la que tu vc es y envías el dinero hasta acá y aparece bastante rápido ok lo primero que vamos a hacer es agregar el fondo restante para completar la cantidad y poder emitir la tarjeta virtual para así lograr la verificación acá copio la dirección Bitcoin que he creado en un portafol voy a mi monedero de blockchain y voy a proceder a agregar los fondos lo mínimo para te quitan para poder emitir la tarjeta virtual 15 centavos entonces voy a agregar enviar un dólar con 25 para que no tenga problemas y me falte dinero voy a colocar aquí una nota verificación verificamos que sea la dirección Bitcoin que está acá y simplemente le damos al siguiente paso verificamos y le damos enviar aplicado la deducción y acá en unos momentos me va a salir el saldo pendiente ok como pueden ver acá ya está el saldo pendiente y en los movimientos dice que falta por lo menos una hora entonces ahí continuaremos con la explicación continuamos y como pueden ver ya está el saldo disponible total de 5 dólares con 27 agregamos 2 dólares con 25 por el momento el Bitcoin subió un poquito y por eso tengo unos 2 centavos más como pueden ver acá ya que aparece la operación la operación que fue completada la operación que fue completada la operación reciente y lo siguiente que debemos hacer es agregar pasar saldo de nuestra tarjeta de Bitcoin a nuestra tarjeta de dólares para eso hacemos clic en la tarjeta transferencia transferencia entre tus tarjeta de dólares y en este caso vamos a colocar que vamos a transferir a la tarjeta de dólares y en este caso voy a agregar toda esta cantidad de Bitcoin la copio y la coloco acá puedes colocar un mensaje y simplemente me dice que me va a evitar 4 centavos por hacerme la operación le doy confirmar y bueno me sale que la tarjeta la operación ha expirado y le vuelvo a confirmar esto tiene que ser rápido debido a que el Bitcoin es muy volátil y cuando va a hacer este tipo de operaciones debería ser lo más rápido posible fíjense que ahora no tengo la disponibilidad en los Bitcoin sino que está acá ya me quitaron el fee que me iban a quitar por hacerme la operación y ahora lo que debemos hacer es ir a esta zona donde dice gastar con tarjeta virtual Mastercard hacemos clic y fíjense que debemos colocar el importe por el cual nosotros queremos crear la tarjeta ellos le van a quitar 15 centavos por hacer la operación es decir que yo podría agarrar y colocar 5 con 8 yo creo que no puedo agregar los decimales tengo que dejarlo en el saldo completo entonces bueno voy a agregar solo 5 dólares puedo colocar una descripción es opcional y aquí me enviaran un mensaje para la verificación le damos acá le damos acá y le voy a llegar a mi teléfono el mensaje con el código ya llegó le damos que aceptamos los términos emitir tarjeta ok fíjense que ya está procesada entonces lo siguiente que debemos hacer como pueden ver queda un saldo de apenas 8 centavos en la tarjeta de dólares y lo que hacemos es con los datos de esta tarjeta vamos a nuestra cuenta de Paypal a completar la operación de la verificación y ahora con estos datos simplemente los vamos a ir vamos a ver nuestra cuenta de Paypal que aquí ya tengo la cuenta logueado y le vamos a donde dice asociar tarjeta simplemente lo que vamos a hacer es tipo de tarjeta en este caso es Mastercard aquí están los dígitos de la tarjeta vamos a copiarlos ok acá la dirección y le damos guardar tarjeta él ya me la ha asociado y se debería reflejar en la tarjeta una operación verdad que ellos te van a debitar momentaneamente un monto que va a ir de máximo a 2 dólares como máximo y allí en la operación en la cuenta de Paypal te va a aparecer un código y con ese código como ponemos aquí vamos a darle a confirmar tarjeta de crédito ellos te explican acá lo del código cuánto tiempo puede tardar y todo eso y además ellos te van a reembolsar ese dinero a esa tarjeta virtual le damos a aceptar, aceptamos los términos y ya va a estar lista para confirmar en ese caso tenemos que venir hasta acá fíjense que aparece una preautorización de Paypal hace unos 4 minutos vamos a refrescar la página a ver si ya está la operación disponible para confirmar fíjense ya me han digitado un dólar con 95 por lo que veo y como podemos ver aquí tenemos el código que nos van a pedir en Paypal lo que vamos a hacer es copiar este código que ven acá y lo vamos a darle acá en lista para confirmar y vamos a agregar el 7026 confirmamos y como pueden ver dice tarjeta confirmada ya no tenemos límites podemos enviar o recibir dinero todo ese tipo de cosas ya nuestra cuenta Paypal está completamente verificada y como pueden ver aquí al 100% fíjense que si desean usar esta aplicación de LTM simplemente lo único que esté estrictamente necesario es que tengas ya tu cuenta en Uphold y además esté verificada y además debes darle una autorización simplemente le das click acá y él te va a dar un pequeño tutorial le va a dar siguiente, siguiente, siguiente y luego vas a ir y te va a dar te va a hacer una pregunta que si deseas autorizar esta aplicación para que se enlace con lo que es Uphold ya en mi caso ya lo he hecho entonces no me va a salir simplemente le doy click acá y me va a enlazar directamente a mi dashboard en RTM y pueden ver acá en el caso de las personas que están en Venezuela en este momento les pagarían un dólar a esta tasa que no está mal adicionalmente pueden agregar fondos a RTM a través del Bitcoin y puedes hacer yo todavía no he hecho ninguna transacción acá yo prefiero usar el Bitcoin pero fíjense que si deseas depositar dinero aquí te explican algo acerca de de cómo hacerlo cómo funciona y simplemente tú vas a agregar cómo deseas agregar ese dinero sea a través de Paypal yo uso Amazon Gipcard NetTether, Payoneer, Skrill, Payza o transferencia bancaria en el caso de transferencia bancaria puede ser una transferencia bancaria desde Venezuela tú colocas el país colocas el monto el banco y todas las especificaciones que desees y agregas el dinero él te va a buscar un cajero es una persona que un usuario del mismo RTM el cual desea hacer ese cambio de un ejemplo quieres comprar 5 dólares depende la cantidad un ejemplo si yo coloco acá 10.000 él me va a decir bueno 10.000 son 2 dólares con tanto y lo que te va a comisión el cajero que te va a quitar el 4% entonces ahí desaparecen tus feeds y todo aquello y tú llenas tus datos y te va a aparecer el cajero entonces simplemente te va a enviar los datos de ese cajero esa persona que te desea hacer el cambio de dólares a bolivares o bolivares dólares o payza o paypal y hacen la operación envías el dinero el RTM le retiene el dinero a esa persona en ese momento tú le dices que ya enviaste el pago él acepta el pago dice que sí y a ti te aparecerá tu dinero en la zona en esta parte de acá disponible como puedes ver si deseas colocar paypal colocas si quieres depositar a través de paypal por ejemplo colocas 5 dólares y te cobran un feed que realmente el de el de paypal es bastante costoso pero en el caso de Venezuela si tú deseas hacer la verificación de paypal que te estoy comentando puedes agregar fondos desde Venezuela abres tu cuenta un call verificas tu cuenta luego agregas tus datos en bancarios en el RTM colocas la cantidad a agregar tienes que tener como mínimo unos 5 dólares con 15 para poder emitir la tarjeta virtual hace el procedimiento de de la solicitud pues de la compra de los si necesitas comprar más de 5 dólares pero que te queden como mínimo en total 5 dólares con 15 y al tú completar esta operación vas a tener el saldo aquí y se te va a reflejar directamente en un poll la otra manera de hacerlo es a través del bitcoin otra cosa bien interesante es que puedes enviar dinero a otros miembros de Uphold completamente gratis si tienes cuenta bancaria específicamente bueno en el caso de Venezuela no puedes hacerlo por acá sino a través de lo que es ATM puedes hacerlo también puedes enviar fondos de dólares a la criptomoneda y este realmente es de bastante utilidad que empieces a usar este este monedero Uphold porque es muy funcional y bueno amigos espero que les haya gustado la información que les brindé el día de hoy y les sea de mucha utilidad así que no olvides hacer tus comentarios tus preguntas en la descripción te dejaré toda la información para que te registren Uphold y dale like comparte el video suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad así que chau chau